Una de las palabras clave de la Jornada Mundial de la Juventud es inspiración. Jóvenes de todo el mundo se reunirán en Río de Janeiro para reflexionar sobre su fe y estar cerca del Papa. Buscan inspiración en otros jóvenes que han recorrido su mismo camino, en los santos patronos de la JMJ. Antes de su renuncia, Benedict XVI nombró a 18 santos y beatos como patronos e intercesores de la JMJ. Algunos son especialmente importantes para los católicos de Brasil y de Latinoamérica, como Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, Frei Galvao, el primer santo nacido allí, Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, y Santa Teresa de los Andes, primera chilena canonizada. También hay santos de otros continentes, como Santa Teresa de Lixier, recordada por su confianza en Dios, San Andrés Kim y San Sebastián, mártires de ejemplo de la valentía que exige la fe. Hay otros que todavía no han sido canonizados. Por ejemplo, Juan Pablo II, impulsor de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la beata Chiara Luce Badano, que murió a los 19 años, o Albertina Berkenbrock, violada y asesinada en 1931. La lista se cierra con otro joven, Pier Giorgio Frassati. En 2008, sus restos mortales fueron trasladados desde Turín, en Italia, hasta Sidney para la JMJ. Este año será también uno de los modelos propuestos por la JMJ de Río de Janeiro.